Con ocasión de la pandemia por el COVID-19, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, con sugerencia de atención a grupos étnicos y comunidad LGBTI, se plantearon la necesidad de generar estrategias de protección de los derechos humanos de las etnias en el Departamento de Cundinamarca, a partir de la preservación de su identidad, su cosmovisión, su territorio, sus raíces culturales, sus costumbres y sus prácticas tradicionales. La mencionada estrategia se desarrolló gracias a que en el Plan de Desarrollo Departamental Cundinamarca, región que progresa, se definió beneficiar la población indígena con estrategias que dignificaran su cultura e identidad. Una de las estrategias del programa tiene que ver con implementar procesos sostenibles para la recuperación, transmisión y promoción de valores identitarios asociados, entre otros, a prácticas tradicionales de conocimiento con las cuales se pretende el mejoramiento de las condiciones de vida de estas comunidades. En cumplimiento de la estrategia, se han realizado reuniones en las comunidades con la participación de entidades del orden departamental, Inclusión Social, Hábitat y Vivienda, IQ y Nacional, Ministerio del Interior, RAPE y Bienestar Familiar, con el fin de escuchar y reconocer las distintas necesidades de la comunidad indígena y, con ello, por secretarías hacer las ofertas institucionales para cada necesidad. Se brindó apoyo a comunidades indígenas de muiscas de Chía Cota y Quechua de Sesquilé en la presentación de proyectos enfocados en la gobernabilidad de las comunidades ante el Ministerio de Justicia y del Derecho. Se adelantó un encuentro de saberes ancestrales en el marco de la conmemoración del Día de la Raza, donde se resaltó y dignificó la cultura de las comunidades indígenas. Se celebró la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas con un intercambio cultural.